Estoy muy triste en la vida, baila ya mi destino, baila ya mi destino, baila ya mi destino. Como quisiera tomar chichis de tus flores, así que un día beberé mi destino, baila ya mi destino. Como quisiera tomar chichis de tus flores, así que un día beberé mi destino. Este muy joven en la vida, amaba con él la vida, baila ya mi destino. Este muy joven en la vida, amaba con él la vida, baila ya mi destino. Cuantas mentiras, cuantas promesas me han perdido, ya no quisiera tomar a nadie en la vida. Cuantas mentiras, cuantas promesas me han perdido, ya no quisiera tomar a nadie en la vida. ¡Feliz aniversario Santa Fe de Totorita! 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 ¡Ay, ay, rapito! Solo tú sabes mi dolor y sufrimiento. ¡Ay, vida! Así se baila, así se goza, así se disfruta con Torquesa en creídos olímpicos en Huancayo. Saludito para Giovanna Silva Ortega, que está en aeropásico a nombre de Torquesa, a nombre, disfrutando por supuesto ese maravilloso día tan especial de parte de su hija Marjorie, de parte de su hija Flavia y su mamita María Ortega, siempre hincha de Torquesa, olímpico de Huancayo, gozando con todos y ganó este de cajeros. Continuamos, seguimos disfrutando de parte de tu amiga YNF Rojas para toda la familia Silva. Ahora Lo cantamos Tú solo estás sabiendo La vida que voy pasando Te ruego que a nadie duermes Por eso hace mi gracia Yo misma tengo la culpa Dile a verte querido Tanto sabiendo Que tu cariño Es como la mala tierra Yo misma tengo la culpa Dile a verte querido Tanto sabiendo Que tu cariño Es como la mala tierra De tanta sirve que llora Si el mal la está consumando Somos dos seres a la ríos Difícil de comprender De tanta sirve que llora Si el mal la está consumando Somos dos seres a varios Difícil de comprender Tal vez tu arrepentimiento Se irá verdad De mentira Tal vez imposible Mas baila que tu capitalista De nada vale un amor sin comprensión Esta es la causa de nuestro desamor Vuelas imbordables hoy son lo que De aquel pasado glorioso que son De nada vale un amor sin comprensión Esta es la causa de nuestro desamor Vuelas imbordables hoy son lo que De aquel pasado glorioso que son Y se prepara el cañete, vamos, 29 de agosto Gualcara Prepárate cañete, Gualcara, 29 de agosto Goza la vida, goza la vida ¿Dónde está la gente? Totorita, levante la mano Salude a las cámaras, estamos en vivo Transmisión, agradeciendo por supuesto A todos los varones, a todas las domitas Gracias Totorita, Julito Rojas Que vivan los mayordomos, que vivan y que vean vaso lleno Queremos agradecer por supuesto a toda la gente de cañete Se prepara, llegamos a cañete Día 29 de agosto Se prepara Gualcara Gozando por supuesto de todas las canciones Y luego de aquí nos vamos Rumbo a Yacucho Pichongo El lunes y martes estaremos por Huánuco Y ahorita nos vamos imaginariamente a Huancabelica Con la familia Salvatierra Llamado por favor al dueño del automóvil rojo Tresito, macho, huancabelicano Pichongo, chiquita, pita, pita, pula, huay Porque ya me voy a tierras extrañas Llevando en mi pie de mi ser Pichongo, chiquita, pita, pula, huay Tresito, macho, huancabelicano Pichongo, chiquita, pita, pula, pula, huay Porque ya me voy a tierras extrañas Llevando en mi pie de mi ser Para nuestro amigo Amigo Gabinete Ahí están los recién casaditos Guacabelica, tierra del mercurio Despedida, huay, taita, adiós y pimpi Adiós te vayas yo voy a buscarte En mi corazón estarás mi ser Adiós, tía, huay, taita, adiós Adiós, tía, huay, taita, adiós Adiós, tía, huay, taita, adiós Adiós, tía, huay, tía, huay, tía, huay Así se goza, así se baila El saludo nada más Queremos agradecer también a la familia Carvajal Gracias Ignacia Familia Salas Para Jenny, para Katy, para Cintia, Lice Saludos por supuesto para Lice Allá en el cielo con mucho cariño En parte de Torqueza, Límpico, Huancayo La familia Carvajal, la familia Salas Los hermanos y toda la familia Salas Sírvete, sírvete Nosotros tomamos agüita Es el licor y licor Pronto sea tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te reenverro Nosotros tomamos Es el licor y licor Pronto sea tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te reenverro Al modo Mi mente no dirá Mi corazón me llama Por más te doy un gusto De que no te da Mi mente no dirá Mi corazón me llama Por más te doy un gusto De que no te da Si es que cometí un error Dios mío, perdona En el brazo que veo Se van a tratar sin temor Si es que cometí un error Si es que cometí un error Dios mío, perdona En el brazo que veo Se van a tratar sin temor Mi mente no dirá Mi corazón me llama De que no te doy un error De que no te doy un error Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, chile No será como tú quieres pasar Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, chile No será como tú quieres pasar Para la familia Soto Vamos Angélica, Yuri, Flor, Rossi, Sonia, Lizette Como goza la familia Carvajal La familia Salas Ignacia y toda la familia Salas Yeni Para Katy, para Cintia Gozando, disfrutando de la fiesta Con todos los grandes éxitos de esta orquesta Los engreídos A ver Julio, que cosa quieres Tu hijo creo, Julio No ha reconocido Ha dejado algo por acá, creo En San Juan del Lirigancho Papá dice Por favor a la persona Dueño o propietario de Automóvil Rojo Que está ubicado en la parte del fondo El chofer Que se acerquen, por favor Están los chicos de la Policía Nacional Acercarse urgente Color rojo, Automóvil Ahora sí, bailamos Os amo Jennifer Ahora tienes que tomar por la vida, Julio No por una mujer ni por un hombre Nada Cuando te mueras La mujer va a seguir adelante su vida Se va con el otro Con el otro Se va con el stripper Y encima tu yerno se va a quedar con todo tu yerno Todo lo que has comprado para tu yerno Trabajando todo para el yerno Para el vago, para el ocioso ese Que te importa si yo tomo, si yo te he puesto mi placa No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se ha grabado, por culpa de tus celos absurdo ¿Qué te importa si yo tomo, si yo te he puesto mi placa? No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se ha grabado, ya lo nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdo No me busques, no me llames, te lo pido Estás llorando, ya no te humildes Yo no me hablo, siento triste por lo nuestro Porque te quise con todo el ar ¿Qué te importa si yo tomo, si yo me he puesto mi placa? No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se ha grabado, ya lo nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdo No me busques, no me llames, te lo pido Estás llorando, ya no te humildes Yo no me bebés, siento triste por lo nuestro Porque te quise con todo el ar Tú has jugado con mi cariño Me abandonaste, me traicionaste Lastimando mi corazoncito Ahora te quedas triste y solito Tú has jugado con mi corazón Me abandonaste, me traicionaste Lastimando mi corazoncito Ahora te quedas triste y solito Buenos días, feliz cumpleaños Y eso, felicidades Quienes están cumpliendo años el día hoy Para todos los que cumplen años, felicidades Queremos saludar a todos los conectados Los familia Cárdenas, Carrito Lume Salud para Giovannita Silva también Gozando para Seida Garamendi Martínez Para María Elena Vamos, vamos a bailar Giovannita Silva Chino Rojas Pulito Rojas Para mi compadre Vicky Rojas Y toda la gente hermosa de Tarma, Tarmeños A bailar, a zapatear Para César Ricra Ahí en Campoy Pronto, pronto estaremos con la promotora César Ricra Ryan Ríos Arco, paso entero Porque tú no descansas Que noche, noche Tú pasas malas noches Mira ese humor Todo lento de cero Que noche, noche Y ya me quiere descansar Es como paso entero Porque tú no descansas Que noche, noche Tú pasas malas noches Viva ese humor Es muy agradecido Que noche, noche Y ya me quiere descansar Sábado, domingo Todo lento de semana De carana, de carana, como goza la vida Ese cuerpo es desespero Solo busca carana No se alcanza ni descansar Ni un fin de semana Sábado, de carana, de carana, de carana, de carana, como goza la vida Ese cuerpo es desespero Solo busca carana No se alcanza ni descansar Ni un fin de semana Sábado, 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 s ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!